Buenos días, tardes, noches, chiniers. Soy Adriana y estás en Los 40, un cuento chino. Como veis, ha llegado el espíritu navideño al set. Noche de paz. Bueno, al sitio de mi casa que uso para grabar. Tampoco vamos a venirnos arriba. Y es que dentro de nada es nochebuena. Y luego, Navidad. ¡Feliz Navidad! Ay, cómo me gusta la Navidad, chiniers. Hoy hay un nuevo capítulo de ¿Por qué los chinos? En este caso, ¿por qué los chinos no celebran la Navidad? Esta pregunta tiene trampa. Es verdad que los chinos no celebran la Navidad como nosotros la concebimos. Pero algo hacen desde hace algunos años. Quédate hasta el final del vídeo para averiguar cuál es el regalo estrella en Navidad en el país del medio. Porque yo he flipado. Si supieras lo que hay adentro... A ver, te explico la situación. La Navidad, como tú ya sabes, es una celebración católica que celebra el nacimiento de Jesucristo. Y los cristianos en China no llegan al 5%, poniéndolo por lo alto. Si eres cristiano y quieres demostrar tu fe, puedes hacerlo sin ningún tipo de problema. Pero siempre dentro de los lugares designados para ello. Las iglesias. Dios es bueno, ¿no? ¿Qué le espera que seas bueno? ¿Por qué? Porque el gobierno chino no permite las celebraciones religiosas de ningún tipo en lugares públicos. Pero entonces, ¿se celebra o no la Navidad en China? Pues sí, pero con matices. Es decir, de forma diferente y sin relacionarla para nada con temas religiosos. En los últimos años la celebración de la Navidad se ha vuelto muy popular en China. Aunque, como os digo, esto no ha hecho que aumente el número de católicos. Es más popular que cualquier fiesta budista, por ejemplo, que es la religión que más creyentes reúne con diferencia en el país del medio. ¿Pero por qué triunfa entonces la Navidad en China? Pues sobre todo por el interés que suscita todo lo que tenga que ver con lo occidental por parte de los jóvenes. Por este motivo también se ha aumentado la celebración de otras fiestas como, por ejemplo, Halloween. Que me han dicho, por cierto, que en Shanghái, por ejemplo, es una pasada. Todo esto se ve más en las grandes ciudades. En los pueblos, aún hoy, son más reacios a adoptar costumbres occidentales. Y tratan, por todos los medios, de preservar la cultura tradicional. Todos los años salen grupos que quieren boicotear la celebración de la Navidad en China. Porque no quieren que se celebren las fiestas de los extranjeros. Pero yo digo una cosa. En muchos países se celebra el Año Nuevo Chino. Y por ello, no estamos renunciando a nuestras tradiciones. Simplemente significa que nos gusta más una fiesta que a un tonto un lápiz. No hay nada como una fiesta en casa de otro. La Navidad está de moda, chinier. Es bonita. Las luces. El árbol. Papá Noel. Te digo una cosa. ¿Hay algo más mono que Papá Noel? ¡Oh, oh, oh! Yo creo que no. Y por otro lado, la Navidad es sinónimo de compras. Y las compras fomentan la economía. Los centros comerciales se llenan de decoraciones increíbles. Se ponen árboles enormes y coloridos y los comercios se decoran a rabiar. Además, hacen suculentos descuentos. Que, por cierto, para suculentos descuentos, los que se hacen en el Día del Soltero. Te dejo por aquí arriba, en el vídeo que hicimos, hablando de este tema. Todo esto se hace para fomentar una cosa. El consumismo navideño. Y hablando de consumismo, hay un dato súper curioso. Y es que en China se hacen el 60% de los adornos navideños que compramos en el resto del mundo. Me parece flipante. ¿Cómo no van a convertirse en la primera potencia económica mundial? Ellos dirán, déjalos. Déjalos que celebren que nosotros les hacemos los adornos y nos llevamos el dinerito al bolsillo. ¡Qué listos son estos chinos! Dicho esto, te preguntarás qué hacen entonces los chinos en Navidad. Lo primero que te tengo que decir es que no es un día festivo. Es un día laborable como otro cualquiera. Aún así, es habitual que los jóvenes que tengan pareja aprovechen la época navideña para hacerles regalos a los novios o novias, para demostrar su amor. Ya sabes lo que les gusta a los chinos, las celebraciones del amor. Te dejo por aquí arriba un vídeo donde hablamos de cómo los chinos celebran San Valentín, no una, sino varias veces. Supongo que a estas alturas del vídeo ya estás desesperado por saber cuál es el regalo estrella en esta fecha. Resulta que los padres les regalan a sus hijos en Nochebuena unas cajitas súper monas, decoradas, súper llamativas, con colores súper vivos. Que por cierto, ahora estoy pensando que si quieres ver ejemplos de esas cajas, las pondré en mi Instagram. Te dejo el Instagram por aquí abajo para que vayas a verlas. Entonces estas cajas, los niños las abren con esa ilusión de encontrar algo guay, algo chuli. ¿Y qué se encuentran? Una manzana. ¿Pero por qué? ¿Por qué una manzana? Pues porque Nochebuena en chino se dice y manzana se dice y ya sabes lo que les gusta a los chinos. Esas mezclas de palabras, esos juegos de palabras. Las manzanas en China son un símbolo de salud y bienestar. Las decoran con palabras y frases de buena suerte y las venden a montones en los supermercados. Esta manzana decorada y metida en esa cajita monísima te va a costar el triple que una manzana corriente. Pero vamos a ver, es que es una manzana navideña, no es cualquier cosa. Míralo ahí comiéndose una manzana. Una cosa te voy a decir, aunque cuesten el triple estas manzanas, te va a costar menos que gastarte ese dinero en el suéter que le gusta a tu madre o en esos vaqueros que le gustan a tu padre y que tú vas a tener que comprar por Navidad. Por otro lado, muchos chinos también como nosotros se reúnen a cenar y compartir con los seres queridos. Pero claro, mientras nosotros comemos como... ¿Cerzo? Durante las fiestas ellos comen manzanas. Normal, que no engorden. Te voy a dejar por aquí un vídeo que hablamos también de esto, de por qué los chinos no engordan. En el próximo vídeo, suscríbete para no perdértelo, vamos a hablar de vocabulario navideño. Incluso, fíjate lo que te digo, no sé si me atreveré a cantar alguna canción navideña en chino. Luces, cámara 1, cámara 2. Así que suscríbete para no perderte ese acontecimiento. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chiniel. Espero haberte contagiado un poco de este espíritu navideño que ha llegado a los 40 en cuentos chinos que falta nos hace. Si te ha gustado este vídeo, sé bueno y dale al pulgar hacia arriba aquí abajo. Hazme tú ese regalo a mí, que seguro que Papá Noel dice qué buena persona es este ser y te regala algo bonito el Nochebuena. Si crees que es interesante, coge este vídeo y compártelo con tus amigos por las redes sociales como si fuera esa manzana navideña que aporta buena suerte y salud. Y por último, muy importante, cuéntame por favor cómo celebras tú la Navidad en tu país. ¿Te gustan estas fechas de amor y de paz o no te van mucho? Estoy deseando leer lo que me contéis. Uy, me parece que no lo hago muy bien. Voy a llamar a Papá Noel para que me dé algún consejillo y a ver si en el próximo vídeo lo hago mejor, ¿vale? Te veo en el siguiente vídeo. ¡Feliz Navidad!